La mantelina pasa mucho tiempo semienterrada en la arena. Se alimenta de crustáceos, moluscos y peces que atrapa en la arena. Es una especie ovípara y suele parir de 4 a 7 crías. Su periodo de gestación es de 6 meses. Su forma de nadar es majestuosa y elegante. La mantelina pasa mucho en la arena.